Estamos en Tigre Muse, en Tigre Residencial, mostrando que tenemos los duplexes y triples que tenemos en venta. Acá Andrés te va a explicar algunos detalles. ¿Qué tal? Buen día. De este lado tenemos los triplex. ¿El living comedor? ¿El living comedor? ¿Ya empezamos con un fondo? Esta va a ser la parte de los jardines, de cada uno, y allá al fondo va a estar el quincho con la pileta, contra el río Reconquista. Y lo que están viendo enfrente son los duplexes. Vamos a verlo. Acá en el medio, como se podrá ver en las rendas, va a estar el jardín y toda la parte intermedia entre los duplexes y los triples. Bueno, ahí al fondo, como ven, está la continuación de lo que va a ser el quincho, la pileta, contra el río, y estos son los duplexes. Este es el sector de las cocheras cubiertas. Queda un buen jardín común, ¿eh? Más información en minelli.com.ar